La verdad es que Eyal es un chico súper divertido y se siente que es una persona muy noble y eso me gusta Pero Eyal, el caballero, Eyal ¿Qué te pareció la cena? ¿Te agradó? ¿Era lo que esperabas? Muy buena y quiero otra cita en la playa ¿Quiere ir a la playa con Nicole? ¿Quiere una cita en la playa? Mi decidir Es mi decidir Pero escúchame, Johanna, para hacer la primera cena Nicole se mostró un poco celosita Porque Nicole le preguntó a Eyal ¿Por qué elegiste a Milet como la más guapa en vez de elegirme a mí? Lo que pasa es que en las redes sociales Algunas personas me dijeron que yo estaba entrometiéndome entre ellos Entonces yo quería saber qué es lo que en realidad pasaba Para dejar las cosas claras Y ella me explicó qué pensó que yo tenía enamorado Claro, una reina, sí pues Sí, es muy respetuoso Dijo, no voy a decir Nicole porque pensé que tenía enamorado Bueno, la siguiente cita será en la playa A pedido de Eyal ¿Te gustaría ir a la playa con Eyal? Sí, a la playa Perfecto Es mi decidir Mi decidir Perfecto Mi decidir Punto Mi decidir, punto Tenemos nuevo juego Tenemos nuevo juego Antes, muchísimas gracias al catering Chascandina por esta cena maravillosa Tienen que llamar al 993-0288-38 Chascandina, muchísimas gracias Muy bien, un nuevo juego Se me ha reventado Los chicos salen con las cámaras Cruzan la línea Se sientan y tienen que sentarse De tal manera que revientan el globo Las reglas más claras, imposible Mira quiénes arrancan Mira quiénes arrancan Vamos Frente a frente Vanessa y Yasmin Tres Dos Uno ¡Va! Vamos Recordemos la regla de las llantas Vamos Vamos Lentamente Tienen que pasar la línea Vamos, vamos Yasmin, vamos Pasen chicas, pasen La primera que revienta el globo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A Vanessa, tú puedes ahí, ¿ah? Vamos, vamos ¿Será Vanessa o la así? Vanessa o la así A ver Vamos, vamos Y a mí Va Vanessa, Vanessa Tú le das el bloque Chica, vamos ¡Va Vanessa! ¡Revienta ese globo! ¡Va Vanessa! ¡Va Vanessa! ¡Va Vanessa! Bueno, Vanessa tiene con qué, ¿no? Bueno, bueno, bueno Revienta, Vanessa, revienta A ver ¿Quién será? ¡Revienta! La primera que otorga el punto Vanesita, a ver Mirá acá el sufrimiento de Vanessa Me encanta la música Al ritmo de la música Vea la China, vea la China Suelta un poco para que se reviente Sí, la clase ¡Va un globo de Vanessa! Se cansó la China ¡Vamos, China! Está agotada Pero Vanessa continúa Vamos Vanessa no se rinde Vanessa tiene una música, chica Vamos Tiene su técnica, Vanessa ¡Sí! Con un pie, con un pie se apoya Vanessa, cerca Falta muy poquito, Vanessa China, no te quedes Ya te falta poco, China Y Yasmin empieza Empieza a subir Yasmin Increíblemente Yasmin ya igualó Ya igualó Yasmin Vamos a ver De quién es el primer punto Ya, vamos Vamos, China Ya está, China Te ha recuperado, China China te ha recuperado Vamos, vamos, vamos China eso revienta ya Revientalo Cuál de los dos revienta A ver Vamos A ver ¡Vamos, China! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Choco! ¡Vamos, China! Destruye el globo, China ¡Oh! ¡Punto, punto, punto, paloleado ¡Dame esa, por favor! Cambio, cambio, cambio ¡Qué buen juego, ah! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Ni te imaginas el duelo que se viene ¡Uy, Jaquito! ¡Inlaces! ¡Chaco y Nicola! ¡Poniciones! ¡Nicola, Porchela y... ¡Chaco! ¡Vamos! ¡Vamos, Mr. Fee! ¡Ahora, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ahora quiero verlos! ¡Ahora quiero verlos! ¡Vamos, hijito! ¡Cruzando! ¡Ahora vamos a saber! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Quiero verlos! ¡Ahora a saber ustedes! ¡Vamos! ¡Neguito, el poquito! ¡Neguito, Neguito! ¡Cuidado, Nicola! ¡Ah, bueno! ¡Mira cómo juega! ¿Será Yaco o será Nicola, Porchela? ¡Yacuito, Yacuito! ¡Ah, bueno! ¡Bueno! ¡Yaco, punto para los leones! ¡Qué cosa de loco, Yaco! ¡Potito, potito, 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 potito! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡El turno de... ¡Milet y Sheila! ¡Oh, qué duelo! ¡Qué duelo! ¡Qué duelo, qué duelo! ¡Lanca! ¡Vamos, chicas! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Milet y Sheila! ¡Ah, bueno, Sheila! ¡Vamos! ¡Qué ventaja, Milet! ¡Con todo! ¡Con todo el tiempo del mundo! ¡Va! ¡Arrancamos! ¡Al ritmo de la música! ¡A ver, Milet y Sheila! ¡Ja, ja, ja! ¡Milet, Jim! ¿Quién será, Milet o será Sheila? ¡Y empieza increíblemente Sheila! ¡A ver! ¡Milet! ¡Ha sacado una gran ventaja, Milet! ¡Vamos, chicas! ¡Milet está furiosa! ¡Milet está furiosa! ¡Vamos, vamos, Milet! ¡Vamos, Milet! ¡Vamos, Milet! ¡Vamos, Milet! ¡Milet y Cachaza! ¡Ah, qué fuerte! ¡Vamos! ¡Uno por uno las llantas, chicos! ¡Uno por uno las llantas! ¡Tres, dos, uno! ¡A ver! ¡A ver! ¡Do Brasil, de Sao Paulo! ¡Cachaza! ¡Vamos! ¡Michel! ¡Michel! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, Cachaza! Toda la alegría, la samba de Cachaza versus el duelo, los pelos de Michele, impresionante. ¡Cachaza, vamos! Impresionante Michele. ¡Vamos! ¡A ver, va! ¡Falta poco, poquito, Michele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Punto para los leales! ¡Qué fuerte! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Echal, el guerrero del amor! ¡Qué divertido! Versus Gerardo, el cordobés. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ja, mi decidir! ¡Mi decidir! ¡Mi decidir! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, señor! ¡Echal, increíble! Con el aliento incondicional de Nicol Faderón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gerardo, el cordobés! ¿Quién será el caballete? ¡Así es en mi país! ¡Así es en mi país! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Mi decidir! ¡El guerrero del amor! ¡Cambio! ¡Ahora! ¡Nicole versus Kina! ¡Uy! ¡Qué duelo, qué duelo! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Kina y Nicole Faderón! ¡A ver, a ver! ¡Va! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Nicole, fuerte, fuerte! ¡Será tan buena en esto, Kina! ¡A ver! ¡Muy bien, Nicole! ¡Ajá, Kina! ¡Qué técnica, Kina! ¡Sacó ventaja, Kina! ¡Oh, Nicole, 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 Nicole! ¡Nicol, Nicole, Nicole, Nicole! ¡Dale, dale! ¡Sacó ventaja, Kina! ¡Pero Nicole empieza a recuperarse! ¡Bien! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo!